Hay que recordar que esta coalición se impulsó precisamente con una agenda nacional y con objetivos muy claros, que lo que sí sorprende es precisamente que el madruguete de alguna manera por parte de esta diputada del PRI y su dirigente nacional ante los embates que ha tenido, pues genera el sospechosismo de que en el fondo es otra cosa, cuando había sido muy claro por parte de la coalición de los tres partidos, pues no presentar temas en reformas constitucionales o cuestiones que presentara Morena en un sentido que siguiera lastimando al país. Aquí esperaríamos, reitero, pues sin duda, ante cualquier resultado que sea, pues sin duda la dirigencia estará manejando un posicionamiento en el cual tendremos comunicación con nuestro presidente y obviamente, pues en el caso con la gobernadora electa.